Después de tantos años llegué a una conclusión No es el que me habían dado el verdadero amor El amor verdadero ayer lo conocí Y aunque no fue el primero hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años mirando sin mirar Me estaba haciendo daño amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación Y tu amor tan cerca y yo tan lejos de su amor Estoy enamorada de un hombre Y yo te enamorada de un hombre Porque no te enamoras tú También te amo aquí Y yo te enamorada de un hombre 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 Porque no te enamorada de un hombre Y yo 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 te enamorada de un hombre